Mitos y realidades sobre Qatar, el país que albergará el Mundial del 2022. Número 1. El papel de la mujer en Qatar. Pese a los estereotipos, Qatar da un papel primordial a la mujer en la sociedad y el deporte. El país de Medio Oriente tiene ministras, congresistas, directoras y doctoras. Qatar considera el rol de la mujer muy importante. Incluso la persona detrás del Mundial es mujer. Fatma al-Nuaymi dirige la comunicación y es la cara visible del Mundial del 2022. Número 2. El clima. Qatar posee un clima seco, desértico y soleado durante todo el año, pudiendo alcanzar hasta los 42 grados centígrados. Esa es una de las razones por las que el Mundial se disputará en noviembre y diciembre. Sin embargo, la temperatura en los estadios, tanto para los futbolistas en el terreno de juego como para los aficionados, oscilará entre los 22 y 24 grados debido a la climatización de los estadios. Las medidas en cuanto a la vestimenta serán bastante relajadas, aunque los qataríes piden que se respete su cultura y sus valores. No es necesario que uses la ropa típica qatarí, pero si eres mujer será recomendable que te cubras los hombros y las rodillas, sobre todo en lugares públicos. Número 4. Grabar en la calle. Todos los medios de comunicación que lleguen a Qatar para darle cobertura al Mundial necesitarán un permiso especial para poder grabar en las calles con una cámara. Si eres aficionado, podrás grabar videos sin problema con tu teléfono. Aunque si tu intención es grabar a personas, deberás tener mucho cuidado, ya que es considerada una falta de respeto muy grave. Número 5. Prohibición de comer cerdo. La principal razón por la que la carne de cerdo está prohibida para los musulmanes es porque en el sagrado Corán está declarada como haram, lo que significa prohibido. Sin embargo, hay una excepción que también está escrita en el Corán donde dice que puedes comerla si no tienes nada más con que alimentarte. El cerdo se considera impuro, insalubre y nocivo para los seres humanos debido a las grasas, toxinas y bacterias que contiene. Y la forma en la que el cerdo pasa su vida revolcándose en el barro y en su propio excremento.